mujer pierde la vida tras ser arrollada frente a una iglesia en florida una mujer identificada como madeline lópez meléndez de 35 años de edad perdió la vida arrollada a eso de las 12 y 1 de la mañana de este lunes en el kilómetro 52.8 de la pr 140 sector fogones frente a una iglesia en florida según el informe preliminar de la policía la conductora de un toyota corolla del 2005 manejaba por el lugar y no se percató de lópez meléndez quien resultó con heridas de gravedad perdiendo la vida la conductora fue transportada a una institución hospitalaria en el área de manatí en condición estable el agente antonio ramos aldarondo adscrito a la división de patrullas de carreteras de arecibo consultó el caso con la fiscal daisy quintero hernández quien instruyó ocupar el vehículo para fines de inspección y el levantamiento del cuerpo al instituto de ciencias forense mientras que serán radicados cargos contraceptuagenario por haberle quitado la vida a su ex esposa y a su hermana el carpintero jubilado mario santiago rodríguez de 73 años de edad permanecía ayer en una celda en la comandancia de área de humacao y se anticipaba que los fiscales héctor del valle y daniel feliciano le radiquen cargos hoy por el feminicidio de su ex esposa arsenia sintrón castro de 80 años de edad por también haberle quitado la vida a su hermana carmen maría santiago rodríguez así como de tentativa para quitarles la vida a su cuñado pedro ayala pérez de 82 años de edad y a su nieto de 16 años de edad por hechos ocurridos el sábado en yabu coa los agentes de la división de homicidios bajo el mando del teniente josué vázquez continuaban ayer enfrascados en la pesquisa que había comenzado en la tarde del sábado cuando mario un supuesto paciente psiquiátrico presuntamente último apuñaladas a su ex esposa octogenaria y a su hermana de 78 años de edad la tragedia comenzó a eso de las 4 de la tarde del sábado cuando mario posiblemente entró en una crisis en su hogar en el sector la comuna en la pr 906 en el barrio aguacate armado de un cuchillo de cocina presuntamente atacó a su ex esposa arsenia sintrón castro quien perdió la vida en el acto frente al balcón de la casa mario se había separado de doña arsenia con quien procreó tres hijas hace años y tras ponerle fin a una relación que tenía con otra mujer su ex esposa alegadamente le permitió que viviera en un cuarto aledaño a la casa lugar en el que pasó largas horas el sábado atrincherado en medio de la gran cantidad de sangre derramada de las víctimas en la casa estaba su nieto al que presuntamente atacó dejándolo en estado crítico el menor fue transportado en un helicóptero ambulancia al centro médico de río piedras tras el ataque el carpintero fue a la casa aledaña donde vivía su hermana carmen maría a la que presuntamente atacó a cuchilladas la mujer perdió la vida en la madrugada del domingo en el centro médico de río piedras también presuntamente apuñaló a su cuñado allá la pérez quien cerca del mediodía del domingo surgió el rumor de que había perdido la vida pero después las autoridades aclararon que seguía recluido en estado de cuidado tras el ataque los vecinos que oyeron gritos de desesperación alertaron a la policía y un rato después llegaron los paramédicos que transportaron a los heridos a distintos hospitales mario se atrincheró en una estructura aledaña a la casa donde unas cuatro horas después al ver los agentes de SWAT que se disponían a entrar al cuarto donde se ocultaba para arrestarlo se infligió una herida en el cuello fue trasladado herido a un hospital y fue dado el alta en la madrugada de ayer la herida fue superficial los investigadores salieron de la escena al amanecer de ayer domingo y varias horas después comenzaron a entrevistar a familiares y vecinos las entrevistas seguían anoche no se ha determinado el móvil del ataque y se procura corroborar que el septuagenario es paciente mental independientemente de que se trate o no de un paciente mental se le radicarán los cargos y será un asunto en los tribunales determinar si era procesable o no al momento de cometer los hechos y el comisionado de la policía destaca que los operativos alrededor de la isla han rendido frutos el negociado de la policía aseguró que su estrategia anticrimen y los operativos que realiza a nivel isla han rendido frutos y han debilitado el crimen organizado al tiempo que señalaron las convicciones alcanzadas en contra de los arrestados ya hemos hecho alrededor de 100 operativos en diferentes puntos de la isla tres mega operativos que incluyen la isla completa o área norte área sur área este o área oeste y el resultado el primer operativo fue de 800 personas que se les radicaron delitos graves con investigaciones confidenciales del cual el 99 por ciento de esos arrestos han culminado en convicción debido a la estrategia que se está utilizando de grabar de hacer investigaciones más a fondo de lo que se hacían antes aseguró el comisionado de la policía el coronel antonio lópez figueroa en entrevista con el nuevo día lópez figueroa resaltó que cuando los agentes ejecutan operativos de esta índole llegan con evidencia robusta que sustenta él o los motivos para el arresto de estas personas contra quienes luego el departamento de justicia ha radicado cargos este tipo de casos por lo general terminan en convicción por el tipo de investigación que se realizó donde tenemos pruebas contundentes en contra de ellos y lo que deciden es declararse culpables explicó el comisionado no obstante el oficial detalló que es posible que algunos de los arrestados sean liberados pues por la constitución ellos tienen derecho a una fianza y a un proceso de ley por eso yo digo que el proceso judicial es extenso en ocasiones por parte del mismo abogado de defensa se dilata el proceso y salen por habeas corpus que también es constitucional no es que el caso se detiene ahí el caso continúa aunque esté por habeas corpus en la libre comunidad aseveró el recurso de habeas corpus se radica para solicitar que se investigue cuando una persona es privada de su libertad ilegalmente en términos de los casos que maneja la uniformada el recurso extraordinario se solicita cuando transcurren seis meses de detención preventiva de una persona aunque la persona sea liberada ello no significa que no puede ser acosada el concepto de habeas corpus forma parte de la constitución del estado libre asociado y dispone que éste será concedido con rapidez y libre de costos no se suspenderá el privilegio del auto de habeas corpus a no ser que en casos de rebelión insurrección o invasión así lo requiera la seguridad pública lópez figueroa recalcó además que los esfuerzos de la uniformada han rendido frutos puesto que organizaciones criminales como las fuerzas armadas del residencial alcanteras farc hasta los marcianos y la monserrat han perdido fuerza estamos haciendo todo lo posible para desarticular las organizaciones criminales todo lo posible que pasa yo puedo desarticular la dos veces pero el nombre sigue fluyendo esto es generacional pero en cuestión de poderíos de estas organizaciones créeme que se está mermando con estas intervenciones planteó el coronel el comisionado también mencionó que la policía cuenta con estrategias que evitan que el espacio que ocupaban las cabecillas de estas organizaciones las ocupen otras personas ya cuando tenemos el operativo tenemos información adicional de quién puede ser el cabecilla posteriormente también continuamos llevando el trabajo comunitario identificando líderes dentro de esa comunidad que sabemos que están deseosos de asumir el control de la misma para bien dijo lópez figueroa para el líder de la policía de puerto rico el público ostenta una percepción errónea de que la cantidad de operativos señala que existe mayor criminalidad en la isla aquí se reseñan mucho los casos negativos pero casos positivos este tipo de arrestos pues muy poca atención se les da se resalta siempre cualquier tipo de forma en que se le quite la vida a una persona pero realmente la calle está más segura la estrategia está funcionando reiteró lópez figueroa aunque el comisionado reconoció que la tasa de esclarecimiento de personas a las que se les quita la vida se mantiene actualmente en un 26 por ciento resaltó que aunque el porcentaje parece bajo la policía conoce quien le quitó la vida a una persona desde el primer día en un 99 por ciento de las veces pero para yo poder llevar ese caso a un tribunal tengo que tener evidencia robusta que vincule a esa persona directamente con este caso explicó lópez figueroa la estrategia ante esta situación sostuvo lópez figueroa redunda en radicar cargos por otros crímenes mientras los agentes investigadores recopilan la información necesaria para la formulación de cargos por quitar vida no es cuestión de esclarecimiento es cuestión de intervenirlo aseguró lópez figueroa a preguntas de el nuevo día sobre algunos de los casos más sonados que se quedaron pendientes por esclarecer en el 2023 como el de las dos adolescentes y tres jóvenes encontrados en dos escenas en loiza y carolina la desaparición del joven eddie sabier morales el responsable de haberles quitado la vida a dos turistas peruanos en la calle loiza entre otros el comisionado aseguró que la ciudadanía manténgase pendiente pues de varios de estos casos habrá noticias prontamente no es casualidad no es posible porque la ciudadanía manté no es posible porque la ciudadanía manté no es tan